Después de tiro, es un kilo de tiro Sushi Que es un fire de Club Cartucho Todos en el día está abril Y que es un fire de esta zona Después de que un club cartucho Todo DJ de aquí, DJ de aquí Salí a la otra paraliza De Cartucho y coste concentrar Que es de esta zona Costarán que salir fue un orden de clip Propos en el urban área Esta es entrada general Y es florín de maítas Sonido, sonido, es el único fiesta Que tiene que caer Es el problema de 2010 Después de tiro, es un kilo de tiro Que es un kilo de tiro Y que es un kilo de tiro Y que es un fire de este club cartucho